Mi amor, por favor, no te vayas Lo doce muy bien, te extrañaré Será difícil para mí no estar contigo Te lloraré, acordaré De los momentos que feliz pasé contigo En tu boca inventar esta forma de hacer llorar Si lo supiera, juro que lo mataría No habrá un día en que no, no estés en mi mente Ni noche que no estés soñando que vuelvo Y beso tus labios Y sé que igual que yo, tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas mi regreso Y esté más muy juntas No llores más No llores más Es solo un tiempo que me iré De más pronto vuelvo ¿Quién tuvo que inventar esta forma de hacer llorar Si lo supiera, juro que lo mataría No habrá un día en que no, no estés en mi mente Ni noche que no estés soñando que vuelvo Y beso tus labios Y sé que igual que yo, tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas mi regreso Y estemos muy juntos Y estemos muy juntos Gracias por ver el video